Hola socias y socios de Sodima Constructor. La cerradura que escojamos instalar para una casa o un departamento tendrá un enorme impacto en la seguridad de una vivienda. Es por eso que revisaremos algunas de ellas, sus características y su instalación. Aquí comienza lo mejor. Las cerraduras son mecanismos generalmente de metal que se pueden instalar en puertas para controlar o restringir el tránsito entre distintas habitaciones o entre el interior y exterior de un hogar o edificación. Según las necesidades, existe una amplia variedad de diseños, características o ventajas. Sin embargo, para la instalación nos centraremos en la cerradura más común de todas, la cerradura de embutir. La cerradura de embutir es la más utilizada en los hogares y se caracteriza por su mecanismo que va encajado en el interior de la puerta y su cerradero en el marco. Son muy versátiles ya que se pueden adaptar a todo tipo de puertas de madera y también metálicas. Antes de comenzar, es importante que la puerta ya esté fijada en su lugar definitivo y que se encuentre con su acabado final de pintura o barniz. Para determinar la ubicación de la cerradura, nos guiaremos por la dirección en que abre la puerta. Izquierda o derecha. Dependiendo de esto, en algunos casos, se tendrá que invertir el sentido del pestillo de la cerradura gracias a que cuenta con un seguro que permite liberar y girar el pestillo fácilmente. Si es una primera instalación y la puerta no cuenta con los orificios que se requieren, realizaremos las marcas. La mayoría de las cerraduras incluye una plantilla con las medidas exactas para realizar las perforaciones. La usaremos como guía. Se deben realizar dos marcas. Una para el pestillo en el canto de la puerta y otra para los pomos a la misma altura, pero a 6 centímetros desde el borde de la puerta hacia adentro, pudiendo variar según la longitud del pestillo, en particular de la cerradura. Los agujeros para los pomos son necesarios hacerlos a ambos lados de la puerta y se realizan con un taladro y broca copa. Por su parte, el agujero para el pestillo se realiza en el centro del canto con una broca paleta. Luego se marca el contorno de la placa frontal del pestillo en el canto de la puerta y con un formón y un martillo se realiza un rebaje para encajarla y dejarla al ras con la superficie. A continuación, se fija la placa al canto de la puerta con sus respectivos tornillos, asegurándonos de que encaje de la manera adecuada y se mantenga firme. Tras esto, se coloca la cerradura en el orificio correspondiente y se engancha el pestillo con el cuerpo cilíndrico. Luego se procede a acoplarlo con los pomos de la cerradura, comenzando por introducir la perilla que va en el lado externo de la puerta, de forma que la chapa encaje con el gatillo. Se fija la chapa del pomo con los tornillos correspondientes y se coloca finalmente la perilla del lado interno de la puerta a presión. Una vez que la cerradura esté fijada a la puerta, será el momento de colocar el cerradero en el marco de la misma. Para calcular con exactitud, se marca con la referencia de la chapa ya instalada, prolongando esas líneas hacia el interior del marco de la puerta. Luego se marca el contorno del cerradero, los huecos para el pestillo y los tornillos de fijación. Algunos cerraderos también incluyen una caja plástica donde encaja el pestillo. Se rebaja el espacio para el cerradero de unos 3 milímetros de profundidad para que el cerradero quede bien encajado. Finalmente, se fija el cerradero al marco de la puerta con tornillos largos para madera. Luego de la instalación completa, es importante chequear que todo opera correctamente, cerrando y asegurando la puerta, utilizando todas las copias de la llave y girando ambas perillas. Si usted ha seguido estos pasos, debería poder instalar sin problemas este tipo de cerradura. Pero como bien dijimos al comienzo, la de embutir no es el único tipo disponible. Veamos juntos algunas de las más utilizadas. Si la puerta es muy delgada y no es posible instalar una cerradura de embutir, se puede colocar una cerradura de superficie, usada generalmente para puertas exteriores y en complemento a otros sistemas de cierre. Por su parte, las cerraduras multipunto se utilizan en lugares que requieren mayor resguardo y seguridad, como puertas exteriores o blindadas. Esto gracias a que poseen varios anclajes en distintas alturas en el marco de la puerta, evitando que puedan ser vulnerables a sistemas de palancas. A medida que avanza la tecnología, se acrecienta la aparición de nuevos modelos de cerraduras electrónicas. Entre estas, se pueden encontrar las que usan llave de proximidad, las de huella dactilar, las que se activan con tarjeta o con código numérico e incluso aquellas que funcionan a través de Bluetooth. Se usan con frecuencia en puertas de acceso, comúnmente en hoteles, lugares públicos y oficinas. Espero que estos consejos le permitan a usted elegir la cerradura adecuada antes de instalarla. Usted podrá encontrar muchos de los productos que adquirimos en tiendas Zodimac, en nuestra app y en falabella.com. Si quiere conocer más sobre cómo trabajan los expertos, suscríbanse a nuestro canal y activen las notificaciones para que no se les pase ninguno de los contenidos que tenemos para ustedes. Nos vemos en una próxima oportunidad. Maestras y maestros. Maestras y maestros.